Sabor Para cantarte llanera, con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy te he visto a ti, por ser la diosa amazona llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos hojasos que a la distancia parecen luceros Estaría observando la grandeza del llano que es bello Amazona linda, reina de los llanos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha un trinar El bello sensontle, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo Trae mi inspiración, con este estribillo ¡La, la, 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 la! Allá le fue la llanura, se escucha un trinar y es el bello su insulte que nos viene a cantar, ay a cantar, a cantar con amor. ¡Sabor! ¡Ahí, coño, González! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar!